Bueno, muy bien, muchas de estas cosas me hacen acordar a cuando, viste, te preguntan cómo es tu nombre y respondeme caso mañana, viste. Los diputados se ponen a hablar de cualquier, de la importancia del agua en la navegación en vez de preguntarle a los ministros que están ahí para evacuar dudas. Igual, claro, muchos no pueden preguntar porque ni leyeron el proyecto. Entre ellos la diputada Zaracho, claro, aparentemente no lo leyó porque se estaba moliendo a trompás en un partido de fútbol, ¿se acuerdan? La diputada de Grabois, dame el audio 20. Lo que quiero preguntar es, ¿van a financiar eso? ¿Cómo lo van a hacer? Y hoy, porque tampoco tuvimos mucho tiempo de leer todo, vieron que buena persona se puede ser más. Bueno, mala persona también se puede ser más. ¿Saben cómo creen que...? No tuvo tiempo de leer. Es como vas a retirar el examen y sacá la bolilla 5 y la 9. Ah, no, no, pero la 9 no, 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 no tuve tiempo de leer. No, voy con la 10. ¿Puedes ir con la 10 o no? Bueno, este es el nivel de la oposición. Y por si faltaba poco, apareció Grabois también, ¿sí? Que no le gusta Bullrich porque fue vocera de la Rúa, algo central, ¿no? Y medular en la Argentina. Dame el audio 16 y voy con Majul, vamos. No sé si hay Patricia Bullrich que es una suerte de vocera de todos los malos gobiernos de la Argentina, ¿no? Fue vocera de la Rúa cuando le recortaron el 13% a los jubilados, que terminó como terminó. Los que piraron en helicóptero fueron ellos. Fue vocera y represora oficial del gobierno de Mauricio Macri, que terminó no con pobreza cero, sino clavándote 7 puntos porcentuales más de pobreza. Y ahora oficia de vocera de la crueldad del programa que plantea Milley Sturzenegger. Pero ellos tienen una estrategia que es como una muñeca rusa, como una mamushka. Donde hay un centro, que es lo que van a proteger, que es la lista de regalos de Papá Noel de las corporaciones. Con respeto, ahora vos, yo sé, viste, después va a los programas de tele pidiendo hablar de mí. Qué cara de piedra, ahora vos, ¿no? Dios mío. En un mes ya llegó a la conclusión que el gobierno de Milley es malo. Qué bárbaro, espectacular, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué no le dan el Corán en que lo analizan 5 minutos? ¿O no? Tirarle el Corán y lo analizan 2 minutos. Un fenómeno. Bueno, ¿qué capacidad tiene? Ya se dio cuenta que en un mes es malo el gobierno. Qué bárbaro. Ah, Garbois es nadie hoy en Argentina, en términos de representatividad. No es diputado, no es nadie. No sé, es un profesor de Derecho, según dijo él. Puede opinar, por supuesto, como tope. No, quede claro, no representa absolutamente a nadie. ¿Hay golpismo? Sí, hay golpismo en Argentina. No, que sí.